Una pierna que respira Veneno de serpiente Por el camino del viento Voy soplando agua ardiente Voy soplando agua ardiente Una pierna que respira Veneno de serpiente Por el camino del viento Voy soplando agua ardiente Voy soplando agua ardiente Voy soplando agua ardiente Voy soplando agua ardiente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.